Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Karen Montes, una mujer que nos demostrará que no hay error que Dios no pueda perdonar. Vamos a conocer su video biográfico. Bienvenidos. Karen Montes nació en la ciudad de Chillán, región del Ñuble. Desde muy pequeña siente una conexión especial con Dios al momento de orar o leer la Biblia. A sus 13 años vivió la separación matrimonial de sus padres, la cual le afectó e intentó quitarse la vida. Con el tiempo Karen se convirtió en madre, conoció a su esposo y luego de 7 años comenzaron a tener algunos problemas en su relación. Ella se sentía devastada y a pesar de vivir tantas experiencias traumáticas, Karen siempre sintió que la presencia de Dios le guiaba en cada uno de sus pasos. Luego de mucho sufrimiento, su esposo le comentó que abrió su corazón a Dios y sabía que él tenía grandes planes para ellos. Actualmente Karen y su marido participan activamente en la iglesia metodista de Chillán, siendo líderes del grupo de jóvenes. Hoy conoceremos el gran testimonio de Karen. Quédate en Identidad. Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo Identidad y hoy vamos a conocer la historia de Karen Montes, una mujer súper valiente, hija de Jesús, que está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante Karen, bienvenida, qué placer conocer, de tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, un gusto saludarles en este día. Para mí es un placer poder estar acá, poder ser de bendición para algunos que van a poder ver o que están viendo este capítulo, poder contarles un poco de mi experiencia, de lo que he vivido en el Señor, con lo que he vivido en mi vida y cómo el Señor ha sido para mí una salvación total en mi vida. Amén, amén. Qué hermoso, Karen. Yo estoy feliz porque tú estés aquí con nosotros hoy acompañándonos y realmente me siento privilegiada de que estés aquí conmigo conversando. Cuéntame un poco dónde vives, con quién vives, tus hijitas, cómo se llaman. Bueno, cuéntanos. ¿A qué te dedicas tú también? Claro. Bueno, yo tengo, voy a decirlo, 39 años. Tengo dos hijas, una se llama Antonella, la otra Nicole. Una ya tiene 23 años, la mayor, la otra 17. Soy casada con Fabián, mi esposo amado. Juntos servimos en una iglesia, ayudamos a los jóvenes, estamos ahí apoyando. Yo trabajo en la ceremonia de salud acá en Ñugle, soy ingeniera de administración pública y en este momento estoy apoyando todo lo que es la gestión de lo que es COVID. Guau, qué currículum, querida Karen. Realmente has sido acompañada de Jesús, del Señor, de sus bendiciones, junto a tu familia, a tu esposo, lo que haces en la iglesia con los jóvenes, realmente llena el corazón. Y ya nuestros amigos se van a enterar por qué es tan especial y tan significante. Querida Karen, sé que tuviste un proceso complicado en tu adolescencia y tu juventud. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Yo desde muy pequeña fui muy enfermiza, muy enfermiza, pero siempre salía delante de mis enfermedades respiratorias en realidad. Cuando yo tenía alrededor de 13 años, mis papás se separaron. Nosotros hasta ese entonces éramos testigos de Jehová. Desde muy pequeño, mis papás se convirtieron en la iglesia de los testigos de Jehová, se casaron, nos criaron bajo la iglesia de los testigos de Jehová. Y luego ya en mi adolescencia, ellos como se separaron, yo venía con un modelo de vida totalmente diferente a los demás. Y eso caló muy hondo en mi vida, por ser hermana mayor, pasaron algunas circunstancias un poco tristes y fui adquiriendo una personalidad bastante agresiva, de hecho. Pero eso era como para los demás, porque cuando yo estaba en mi soledad, lo único que quería era morir. Y fue ahí en donde comencé con depresión, con mucho, me iba para adentro, no quería contarlo, pero cuando estaba con más personas era una persona muy déspota, agresiva, como que iba chocando con el mundo en esos años. Pasó de que llegó un tiempo en el que ya yo empecé a, primero como que me hacía cortes en los brazos, pero nunca profundo. Era como para olvidar un poco el dolor, ¿ya? Luego llegó un momento en el que ya era tanto mi desesperación, porque si bien es cierto que mis papás se separaron, quedamos un tiempo con mi mamá, pero mi mamá después nos entregó a mi papá y ella se fue. Entonces fue más duro todavía, porque yo era muy apegada a ella. Y en ese tiempo fue como un choque para mí, donde aparte de tener depresión, empecé a probar el alcohol, empecé a probar las drogas, todo lo hacía escondidas de mi papá. Yo me arrancaba del colegio, me iba a drogar, me iba a alcoholizar a las plazas, me juntaba con jóvenes que vivían como en la calle, pero yo llegaba a la hora que me tenía que volver a mi casa y pasaba, no sé, algún baño del centro, me lavaba los dientes, me peinaba y me iba a la casa, inclusive aún drogada, pero tenía eso de que tenía que llegar a mi casa una hora, donde mi papá no se daba cuenta de lo que yo estaba pasando. Luego de eso empezaron ya como a calar en mí más la depresión, y llegó un momento en el que intenté suicidarme. La primera vez, con pastillas. No conseguí nada, solo que me dormí, pero pasaron un par de horas y después desperté. Nadie se dio cuenta prácticamente, porque mi papá trabajaba todo el día, y yo estaba a cargo de mi hermana un año y medio menor que yo, y mi hermano en ese entonces tenía como tres años, cuatro años. Entonces no se dieron cuenta. Después pasó que quedé embarazada a mis 15 años, con todo esto que te contaba Ángela, respecto a la droga, el alcohol y todo, y esa falta de cariño, como en realidad era como esa falta de cariño, de comprensión, de que alguien te abrazara, que te diera como esa... Entonces empecé como a pololear, pololeaba aquí, pololeaba allá, hasta que un día pasó intimidad con uno de los cololos que tuve, y que embarazaba mi primera vez al tiro. Y ahí fue más fuerte todavía el tema de la depresión, porque me sentía más sola, pero siempre decía, no importa, porque voy a tener un bebé, y ella la voy a cuidar, y la voy a proteger y todo, pero psicológicamente no estaba bien. Entonces tampoco podía ser una buena mamá. Más encima era una niña, o sea, yo veo a las niñas de 15 años, veo a mis hijas cuando tenían 15 años, y decía, pensar que yo fui mamá a la edad de ellas. Y esa contención, perdón, te interrumpo, querida Karen, por eso digo desde el principio, eres una valiente de Jesús, porque ya a esa corta edad, porque tú dices que tu hijita a los 15 años, era una guagua, como dicen en Chile, una bebé, que todavía le quedaban muchas cosas por vivir, y tener esa ausencia, ese dolor, porque duele que tus papitos, cuando tú ves 13 años de tu vida, que están juntos, está el tema de la iglesia, y eso se desvanece, y es que al enemigo, le encanta arruinar el concepto de la familia, le encanta arruinar, y ver familias infelices, ese es su mayor placer, ver matrimonios destruidos, ver matrimonios separados, y ver hijos que sufren, ese es su gran gozo y su deleite, y que tú en medio de ello, hayas salido victoriosa, mencionaste un primer intento de suicidio, con pastillas, hubieron tres en tu caso, ¿cuál fue ese segundo, y ese tercer momento, querida Karen? Bueno, el segundo, fue como te decía, cuando tuve a mi hija, a la mayor, pasaron un par de años, la situación económica, era bastante compleja, yo no tenía grande estudio, tenía solo cuarto medio, entonces tenía que trabajar, en lo que viniera, de enana, en el patio, en el tema de comida rápida, llegué a tener tres trabajos, tres trabajos, trabajaba de enana, trabajaba en comida, en la comida rápida, en el mall, y trabajaba en un, en un kiosco como casino, en el cuerpo bombero, en la tarde noche, entonces ya no tenía, prácticamente vida, en eso fue que yo decidí, cuando ella tenía como cinco años, dejarla con su abuela paterna, a mi hija mayor, porque me iba a ir a trabajar, puertas adentro a Santiago, duré un mes trabajando, puertas adentro, y me vine, porque era demasiado, lo que yo la extrañaba, pero yo ya sabía, que no podía llegar, y traérmela de vuelta, porque no le podía entregar, todo lo que ella necesitaba, fue ahí donde estaba, entré a trabajar, de enana, a otro lugar, trabajar en un departamento, y estaba mal, o sea, yo estaba muy mal, seguía con el tema, seguí, porque tenía tanta pena, y buscaba como, poder saciar eso, llegó un momento, en el que, empecé de nuevo, a alcoholizarme, y drogarme, entonces yo, salía de mi trabajo, salía a carretear, por eso, me iba de fiestas, toda la noche, y después volvía, a las siete de la mañana, me bañaba, y me iba a trabajar, bajo esas condiciones, trataba de seguir una vida normal, pero llegó un momento, en el que sentía, que ya no valía nada, que nadie dependía de mí, y que, en mi vida iba a estar mejor, si yo no estuviera, entonces fue en esa situación, en donde, estaba limpiando los vidrios, y decidí lanzarme, del tercer piso, pero tenía, en conciencia, que si yo, me moría, y realmente, bueno, lo que estaba, siempre era, de tener suicidio, pero si yo realmente, me moría, me iba a ir al infierno, porque estaba, pecando, contra mí, y, y era algo, que yo sabía, y yo entre ese, interlazo, que no sé, 30 segundos, le dije, señor por favor, perdóname, yo no quiero, no quiero irme al infierno, por favor, perdóname, y, fue en ese momento, en donde, caí, y quedé viva, quedé viva, solo recuerdo, que, llegó la ambulancia, y, y de ahí, no me acuerdo más, hasta que estaba en el hospital, toda, llena de cosas, huellos, todo, y, que la persona, que me estaba atendiendo, me decía, no se mueva, no se mueva, no se mueva, porque puede tener, la columna fracturada, por favor, no se mueva, tranquilita, tranquilita, en eso, me cedaron, para poder, ellos, entabillarme bien, imagino, y, y, todo ese proceso, fueron, casi seis meses, en los que estuve, hospitalizada, en terapia, tuve que aprender, a caminar de nuevo, quedé, con una fractura, por misericordia del señor, se desastilló la columna, pero no tocó, el nervio, el nervio de la columna, que es donde, si te, se hubiera incrustado, ahí, quedó inválida. cuando entraba, tu, tu hijita, que pudo verte, bueno, en cama, pero pudo entrar a verte, eh, ¿qué pensabas, tu querida Karen? eh, pensaba yo, que no sabía, qué le iba a dar, el día de mañana, que, qué le iba a entregar yo, si, en realidad, estaba mostrándole, que en la vida, no valía nada, o sea, nadie, de todas maneras, a esa edad, le dijo lo que había pasado, sino que la mamá había tenido un accidente, que se había caído, obviamente no le contaron, el, la verdad, real, porque tenía cuatro años, cuatro o cinco años, entonces, eh, yo en esos momentos, así, estaba súper, súper mal, eh, me iba a ver un psiquiatra, me hablaba conmigo, un psicólogo, estaba igual con terapia, dentro del hospital, pero, eh, yo sentía que la vida no valía nada, sinceramente, no, no le encontraba razón en la vida, pero sabía que, por algo el Señor me había dejado vida, eh, yo siempre anhelaba de Él, siempre oré, siempre tuve mi Biblia, eh, cuando me sentía sola, yo le conversaba al Señor, y le decía, que, por qué, eh, por qué tenía que pasarnos tantas cosas, por qué, eh, otra persona le iba también en la vida, por qué, a mí me tenía que tocar vivir esta vida, que, ay, yo te pregunto, querida Karen, y en qué momento surge ya ese cambio, claro, tú empiezas como a, a crecer en, en muchos aspectos, a seguir comunicándote con el Señor, y en qué momento ya, eh, cambias, no sé si llamarlo radicalmente, pero sí, ya tener, eh, conciencia más, y a, a valorar, bueno, a tu hijita, si cuentan, mira, cuando tuve a mi segunda hija, y ella tenía como ocho meses, y yo intenté, fue la tercera vez que intenté suicidarme, porque ella era muy llorona, lloró desde el día uno, sin parar, día y noche, entonces, yo al verme ya con ese peso, de que tenía dos hijas, decía, no, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que salir adelante, pero llegó un momento en el que también colapsé, porque no dormía, trabajaba todo el día, eh, y ahí me tomé, estaba con tratamiento psiquiátrico, me tomé, todas las pastillas, y ella, estaba con mi hermana, y cuando mi mamá me vio en esas condiciones, porque en ese tiempo ya después volví a vivir con mi mamá, llamó la ambulancia, me hicieron, me limpiaron el estómago, estuve en psiquiatría, dos semanas, y fue, horrible, y ahí yo dije, no, debo, debo hacer algo por mí, debo cambiar, debo, debo someterme mal, tratamiento psicológico, debo, señor, y yo oraba, pero nunca tuve como esa decisión en ese momento de ir a una iglesia, de congregarme, de, de, solamente le buscaba yo a mi intimidad, señor, como persona sola. Pasaron el tiempo, conocí a mi esposo, nosotros, a Fabián, tuvimos alrededor de, seis años, en Santiago, viviendo, porque él era de allá, bueno, tuvimos una historia, es una historia, yo creo que como para otro capítulo, porque también es muy larga, y hay muchas, muchos detalles, muchas cosas que pasaron ahí, pero, como para llegar a, como el señor obró en mí, fue en el momento que nosotros llevamos siete años juntos, de matrimonio, y, tuvimos, un quiebre, un quiebre, donde nos separamos, donde hubo engaño, donde él era bueno para el alcohol, en donde yo era celópata, celópata, y nos separamos, él, cometió varios errores, estuvimos dos meses separados, y, él, cayó muy bajo, muy, muy, muy bajo, pero, él en un momento, reconoció eso, y empezó a buscar al señor, empezó a buscar muy fervientemente al señor, y él, empezó a hablarme, que volviéramos, que nos arregláramos, y yo le decía que no, porque en realidad, yo no quería volver a lo mismo con él, y que si él, él estaba útil, porque él sabía que siempre yo buscaba al señor, y yo siempre le decía, ¿por qué no amo una iglesia? ¿por qué no nos congregamos? Entonces, él me decía, búscate un canuto, como le dicen vulgarmente a las personas, y yo le decía, que en realidad, no quería volver con él, porque no quería volver a lo mismo, y él me dijo, bueno, me dijo, el señor va a obrar, él va a obrar, y él va, él me prometió, que me iba a devolver mi familia, y yo le dije, que con las cosas del señor, no se jugaban, y que si realmente, él estaba buscando a Dios, que fuera por salvación propia, porque la salvación, le dije yo, es personal, y pasaron un tiempo, y nos juntamos un día, y yo le decía, no sé por qué estoy aquí, no sé, no sé, no entiendo, y ahí, él me dijo, porque yo estaba orando mucho, para que el señor, haga que tú me perdones, para que el señor, haga su voluntad en nosotros, como matrimonio, porque el señor, me hizo un llamado muy fuerte, y yo así como que, quedé congelada, y no entendía nada, y empezamos un proceso, así como de la nada, fue como de empezar de cero, totalmente de cero, una restauración de Dios, el señor hizo como quiso, en realidad, porque, nos mantuvo alejados, pero juntos, porque lo envió a trabajar, afuera, le salió un trabajo, en Rancagua, después se fue a Antofagás, él viajaba, a veces los puros fines de semana, después ya viajaba una vez al mes, pero en ese entretanto, cuando él ya decidió, que quería, estar junto al señor, yo le dije, ya, pero si vamos a congregarnos, nos congreguemos en una iglesia, en la cual yo conozco, porque, me gusta, porque igual, van unos primos ahí, entonces, yo lo que veo, perdón, te interrumpo, querida Karen, es el amor de Dios, por la familia, por sus hijos, el ver cómo responde, esas oraciones, individuales, pero en conjunto, Dios se manifiesta, de una forma maravillosa, y te felicito también, por la labor, que están haciendo, allí, con los jóvenes, tú misma también, tuviste la oportunidad, de apoyar, a una chica, en un momento, que estaba intentando, suicidarse, hablábamos detrás de cámaras, con toda la autoría, para hablarle, y aconsejarle, y yo quiero agradecerte, querida Karen, por tu tiempo, por la disposición, y si quieres dejarnos, un mensaje final, a las personas, que están viendo el programa, un joven, una jovencita, no lo sabemos, que puedas tú, entregarle, un mensaje final, a partir de, de tu experiencia, de vida, y bueno, del apoyo también, que estás brindando allí, con los jóvenes, querida Karen. Entonces, yo conté mi experiencia, en cuanto a lo que había pasado, conmigo, de los intentos de suicidio, y todo eso, y ella, tenía una joven en su iglesia, que estaba como, con esa misma situación, ella me contactó, para poder hablar con ella, y yo estuve hablando con ella, y yo, en realidad, sé, por experiencia, lo que se siente estar ahí, sé lo que se siente, en cuanto tú, ya tu mente, está en negro, y tú no piensas en nada, y tu única opción, y solución, para ti es la muerte, sé que hay muchas personas, que van a ver esto, a lo mejor, y que van a entender, cuando yo les digo, que uno entra a un túnel negro, oscuro, frío, en donde tu opción, es morir, pero, si de algo, yo estoy segura, es que el Señor, de alguna manera, te está diciendo a ti, que no lo hagas, porque hay algo, dentro de nosotros, que nos dice, que no lo hagas, y, y eso es lo que, yo le decía a ella, y lo que le digo, a los jóvenes, cuando están, en eso, el Señor, para todos, tiene preparado algo, para todos, tiene, eh, un camino, no todos, vamos a ser, quizá, eh, vamos a estar arriba, quizá dentro de nuestro mismo círculo, nosotros vamos a ser, un apoyo, para otra persona, pero, si yo les puedo dar, un consejo a los jóvenes, hoy en día, es que, no se desesperen, porque, la, la vida, es más maravillosa, como joven, tú puedes ayudar a otro joven, siempre le digo a los chiquillos, ustedes, son los encargados, de llevarle la palabra del Señor, a los mismos jóvenes de su edad, porque usan el mismo vocabulario, tienen las mismas cosas, tienen los mismos gustos, nosotros los grandes, ya hemos pasado otras cosas, y quizá, lo que nosotros vivimos en la juventud, no es lo mismo que hoy en día, viven los jóvenes, no son las mismas situaciones, entonces, a los jóvenes, que puedan ver esto, les digo, ustedes son los encargados, de llevar la luz del Señor, a otros, la, 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 el amor, que Él les da, porque el amor, y la paz, y el Señor nos da a nosotros, es totalmente diferente, a la que nos puede entregar, una noche de, de carrete, digo yo, una noche de, de pasarlo bien, y, como decía yo, el texto, que siempre me viene a la mente, que es, todo lo puede en Cristo, que me fortalece, todo, lo bueno, lo malo, porque hoy en día, tenemos situaciones buenas, y tenemos situaciones muy malas, pero, estando con Cristo, y estando con Él, en medio de las tormentas, que podamos vivir, aferrándonos a Él, va a ser algo más, que vamos a vivir, y va a ser una experiencia, que, después la vamos a poder contar, como hoy, yo estoy contando, mi experiencia, y lo que me pasó, durante mi vida, Amén, muchas gracias, Karen, por ese hermoso, llamado, que nos motiva, bueno, no solo, a ayudar, a nuestro próximo, ante situaciones, complejas, difíciles, sino para ti, querido amigo, querida amiga, te estás pasando, por esa tempestad, por esa tormenta, como decía Karen, lo dice la palabra de Dios, todo lo podemos, todo, no algunas cosas, todo lo podemos, en Jesús, en Cristo Jesús, que nos fortalece, y nos anima, y nos comporta, cada día, recurre a Él, recuerde, a sus brazos de amor, Él te está esperando, con los brazos abiertos, que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, nos vemos en un próximo capítulo, aquí en Identidad, y también te dejo la invitación, para que continúes, en la sintonía, de Nuevo Tiempo, un abrazo. Un abrazo.